Sideravisus, noticias de la UNT. Una taruca, un carancho y dos tucanes son los nuevos integrantes de la reserva. La Reserva Experimental de Orcomolle inició el año colmada de novedades y actividades. Recientemente recibió una taruca, un carancho y dos tucanes en malas condiciones que fueron recuperados a través del programa de conservación y rescate. El director de la Reserva, Juan Pablo Julia, habló al respecto. Estamos en acuerdos con otras direcciones de fauna del NOA, recibiendo animales en vías de extinción para los cuales llevamos adelante programas de conservación y de rescate. Y en este caso tenemos de momento un ejemplar de macho de taruca, un ciervo andino, del cual solo hay ejemplares en exhibición en cautiverio en dos lugares en el mundo. Ahora en la Reserva y en un zoológico de Perú, que creo que es el zoológico de Lima. Y no hay tarucas en cautiverio en ninguna otra parte del mundo en exhibición. Sideravisus, noticias de la UNT.